hola chicas bienvenidas de una vez más a otro vídeo en este canal hoy es sábado sábado 19 de noviembre creo y pues yo les quería mostrar el día de ahora mi día sábado como es mi día bueno casi siempre los sábados vamos al supermercado a hacer compras para la semana pero no sé si vayamos a ir ahora porque ahora está un poco frío bueno mejor dicho bien frío entonces yo no quiero que se me enfermen mis niñas nosotros siempre vamos los cuatro porque para que las niñas se distraigan tomen aire pero vamos a ver vamos a pensar si no sólo voy a ir yo voy a mi esposo mi marido a él pero si necesitamos ir a hacer el súper porque está vacío en la nevera entonces necesitamos como comida para lo de la siguiente semana que viene entonces también ya la otra semana es el día de acción de gracia aquí en eeuu y pues también les quería agradecer ya hablando de gracias les quería agradecer a todas las personas yo he visto en el comentario están lindos muchísimas gracias por esas palabras que me dan esos ánimos no saben cuánto me animan más he estado ausente porque no me ha sentido bien como les digo a veces me siento deprimida y yo no quisiera que me vieran así verdad entonces esas palabras esas lindas palabras que me escribe entonces me reaniman mi ánimo y me dan mucho más ánimo de grabarles entonces muchísimas gracias a todas esas personas que me están dándole el apoyo que dios las bendiga mil 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 veces y que la siga bendiciendo en todos lados y bueno chicas espero y me acompaña hasta el final del vídeo y bienvenidos a otro vídeo bueno ahorita voy a atender la cama porque como mira solo me levanté y la deje decir bueno la vamos a atender no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicas, ya pasó un buen rato. Ya son las 8 de la noche y pues quería platicar un ratito con ustedes antes de terminar este video. Este... La tercera vez que fui, bueno, fui a firmar, pues la tercera vez todavía no se ha arreglado eso también lo de la escuela. Pero ya ahorita ya solamente falta eso que aprueben la enfermera y ya va a empezar la escuela mi niña. Y pues nada más eso, ya aquí andamos en el cuarto ya para arreglarlos a dormir. Ya andan en pijamada. La otra niña solamente toca que cambiarla. Ahora no la bañé porque créanme que ahora estaba haciendo un frío, pero frío. No, 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 no ya está. No, no. Y bueno, no. sí entonces tengo que arreglar eso voy a hacer una nueva entonces a ver qué pasa a ver si puedo arreglar eso y pues chicas pero no voy a dejar de hacer vídeos porque China ufa nana ufa ufa nana ay que hermosa esta niña que hermosa bueno y pues así está la cosa así que hay disculpen en migraña pero que me he sentido desanimada pero y pues quería grabarles este pedacito de vídeo para explicarle un poquito el motivo porque estado ausente que me he sentido decepcionada pero no pasa nada ya me está pasando esto así que ya hasta aquí creo que voy a dejar este vídeo para que no sólo subirlo y no despedirme verdad entonces espero y que les haya gustado y muchísimas gracias por apoyarme estar aquí pendiente de mi vídeo muchísimas gracias y no olviden de darle like y si eres nuevo te invito a que te suscribas y pues nos vemos en otro vídeo chicos bye ah ah